¿Pero cómo te va a morder una ratiña? Es que se lo quise quitar al Brandy, pues. Porque Brandy lo estaba queriendo agarrar. Y estaba rinconado aquí en la esquina, un animalito, y el Brandy lo quería agarrar a la esquina, pues mueve el sillón. Yo pensaba que otro animalillo, pues, un carajo o algo. Le dije, estaba el Terry y el Brandy, el Chambra aquí al costado, acá, para saber, para ver qué trae quiere sacar. Empecé a agarrar otro animal, pero nunca pensé que era ese animalito, y entonces el Brandy lo quiso agarrar de la esquina así con la boca. Lo quise quitar yo, lo quise hacer para acá, y también me mordí a mí. Y entonces, ya el otro día del Brandy quedó. Oye, a lo mejor te tienen la rabia. No te... No te ha dado sed. Porque... Ah, no. ¿Cómo está la cosa? Los que tienen hidrofobia, que se llama rabia. ¿Les da sed o no les da sed? No sé qué es hidrofobia. Hidrofobia es rabia. Bueno. Ok, moni. Entonces, ahorita, este... Vamos a mover un poquito todo. Vamos a poner las cosas en medio. Y se va a poner un veneno especial en las esquinas. No los estés tocando. No los... No me dejes platicar, moni. Pórtate bien, hombre. No me dejes platicar. Concéntrate. Es que dice que me veo muy guapo. Ok. Ok. Tú también te ves muy bien, moniquita. Muy bien. Te despareces así la de... Twenty... 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 Twenty, four years... My life still... Trying to enter... A little thing alone... For the destination... Te pareces mucho. Bueno... Ok. Héctor, ¿Cómo le vamos a hacer... Ah, bueno, ahí está ahí. Bueno... Sí, es que le digo a Mónica, Héctor... Espérame. ¿Qué necesitamos? Escapémonos. Escapémonos. Escápate conmigo. Mónica, tenemos que arreglar esto primero. Primero esto. Es lo primero. Sí, yo sé. Las caritas que me hacen. Ok, amigos. Ya hablando en serio, miren. Las esquinas, en esas esquinas, en estas esquinas, vamos a poner todo el veneno. Y mucho cuidado, Mónica, por favor. Ya estoy hablando en serio, mi hijita. En querer tocar eso, ¿eh? No lo debes de tocar. Porque está lleno de veneno. Por eso van en las esquinas. Bueno. Ok, amigos. Héctor, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque lo que traigo yo, verás. Velo sacando aquí. Velo sacando aquí. Tranquila. Ok. Ahí les traje esto porque no, no. Espérame, cariño. Ok, este es para, según tú, que no les deben traer, ¿no? Tú te vas a encargar, mira. Estos son cuatro, Mónica. Cuatro que van a ir en donde tú creas que más ratitas hayan. Cuatro. En la esquina. En la esquina. No, no, pero este hay que esconder las niñas porque acuérdate que el TR. Allá ellos. Y con que lo huéle el TR se lo van a pegar. Allá ellos, ¿eh? Yo he pensado por fuera, ¿no? No, 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 no. Esto es por el estilo. Se hacen unos poquitos acá, poquitos acá, poquitos acá, 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 acá. En las esquinas. Eso no le va a llamar la atención a los perritos. No, huelen, huelen. Huelen muy feo. Este mata toda clase de insectos, ¿ok? Este es para desprayar todo, todas las esquinas. Aquí. No, no creo. No, lo voy a traer para el perrito mañana porque ahorita no. Ajá, para ellos. Todo eso aquí, las cajones, acá. Pero mira, Mónica, mientras haya esas cocinadas, Mónica. Acabo de tomarme el café. Pero tíralo, mija. Tíralo, mira, tíralo. Eso es lo que atraen. Más, ¿está tomándome un café? ¿Qué atraen? Ah, un café con pasas o con moscas. Era con galletas de sabor a la boca. Galletas de cucarachita, ya no son de animalitos. Choclatina, prenderán de no sé. Ah, bueno. Ok, entonces, este sale. Y este es el típico que va en las puertas, en los baños, en las rendijas, en donde quiera. Oye, pero para que pueda durar el efecto de eso, no labra el piso, Mónica. No, no, ya le dije. No más, no más agua. No más porque no se puede así. Yo no voy a perder dinero y esto y esto. No es por eso que ya me voy a ir y ya vamos a ir a la movilidad, a la movilidad que se va a sacar a la lavadora. Vamos a ir a sacar una, a ver, ¿qué vas a querer? ¿Vas a querer una lavadora? La lavadora, secadora y la lavadora. La lavadora, secadora y palanchadora. ¿Y nunca planchas? A pedir a planchar. Ay, Moniquita. Bueno, manos a la obra, ¿ok? Mucho ayuda el que no estorba. Si no quieres ayudar, no hay ningún problema. Ay, Moniquita. Ay, Moniquita.